Pues que tal Sabanuchis Gamer, yo soy Dracón y estamos en otro rincón del Gamer y me acompaña mi queridísimo Cholito666, ¿cómo está Cholo? Bien Dracón, aquí felizmente estando otra vez contigo Gracias por tu presentación y también está con nosotros mi queridísimo Poder Latino Transabanda, yo soy Poder Latino, bienvenidos a este nuevo rincón, espero les sea de su agrado Ya que vamos a hablar nada más y nada menos de un tema muy especial que aquí nos va a decir Ah ya está de otro lado, se me sale la dislexia, el hombrecito de acá Sin problema alguno también lo puedes presentar tú, pero vamos a hablar de un juego que la verdad nos ha encantado a los tres Es un grandísimo juego, se llama Double Dragon, vamos allá, no es cierto, se llama Hitman ¿Hitman? ¿Has entendido varios juegos? Los agarré, ¿verdad? Los agarré Pero vamos a jugar el juegazo de Hitman, llevo ya como un rediseño de la franquicia Pero bueno, eso vamos a hablar ahorita en este rincón del Gamer Chavos, bienvenidos y aquí iniciamos Pues bien, vamos a hablar de este juego que se llama Hitman Señores y señores, que bueno, pues fue lanzado por la compañía, ni más ni menos ¿De quién, mi querido Cholo? Ay, lo lanzó este Aidos Studio, ¿no? Principalmente Aidos Interactive y publicado por Square Enix, para que no se te vaya el patín, Cholo, ¿eh? ¡Ausado! Así es, Aidos Interactive Es que yo hablaba del original Y de Square Enix No, ya estamos hablando de las últimas entregas Poder, a lo mejor tuvo algún acercamiento con este juego Poder, ¿cuándo fue y en qué consola fue tu acercamiento con este juego de Hitman? Bueno, mira, todo comenzó cuando mi abuela tejía No, no es cierto No, si tiene un chingo de años Yo lo jugué en PC Si mal no recuerdo, el nombre era Hitman 2 Creo, no estoy seguro, la neta Pero, este... Era ya de tercera persona De hecho, creo que no, Hitman nunca ha sido de primera persona, ¿no? Desde sus pininos Pero sí, ya tiene un puterísimo de años Obviamente, gráficamente, pues no le podías exigir mucho Te estoy hablando nada más y nada más Hace aproximadamente unos... Fácil, fácil, sin temor a equivocarme O al... A lo mucho más bien Sería unos 20 años Lo jugamos en... Digo, lo jugamos porque tú también por ahí lo probaste un poco Este... Y sí, si mal no recuerdo a Hitman 2 Estaba muy cabrón A mí me encantó O sea, me voló la tapa de los sesos Ese tema de jugabilidad El concepto del juego como tal Desde que tú puedes escoger tus armas Para... Para irla a dar en su madre Que el cabrón... Bueno, bueno, ya me estoy adelantando No sé si me... No, no, está bien Cuéntale Cómo lo piste en tu perspectiva Hitman 2 Que se llamaba Silent Assassin Assassin... Silent Assassin Ah, sí, este... Hitman 2 Assassin's Creed Ah, no, no, no Sí, era... Esa... Esa... Inicio en el que tú podías elegir Y empezabas con un acuerdo de piano Algo basicón El acuerdo de piano era para ahorcar A tus enemigos Lo que me encantaba Es que tú podías vestirte Como los pendejos que matabas Tenías que esconder el cuerpo O sea, tenías que hacer la labor completa De un pinche asesino Cabrón O sea, robar identidad Exactamente Robar la identidad Esconder el cuerpo Nada más es de Ya lo maté Y que se... No, 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 no Tienes que esconderle chingón Este... Tienes que colarte Así disfrazado De lo que tú quieras Como tú quieres Pero también tienes que pensarlo Porque no es así como que una guía Que te tienes que hacer esto Esto, esto, esto Y tienes que hacerlo así No Era de que Sabes que estos son tus objetivos Tus objetivos es Robar la información O partirle su mano a tal pendejo Y la entrada está por ahí Tú ya sabrás qué hacer Entonces Si no sabías nada Tenías que Corretar todo el pinche mapa Hasta que pudieras entender Y razonar O sea, qué hay Qué hacen Qué pasa Qué hay de nuevo Qué es aquí Qué es allá Y ya más o menos Ahí tú ibas Este... Pues explorando todo Y tratando de comprender Cómo tú Tú podrías ingresar Al lugar donde tenías que hacerlo Para poder hacer Cumplir tu misión Y no solamente La misión También tenías que salir Cabrón Y escaparte O sea, no No era un juego Nada fácil Asumo que en la actualidad Es igual Este... Porque pues al final Ya es la magia De ese mismo juego ¿No? Al menos en esa época A mí me encantó Por eso Le perdí la pista Por algunos años Hasta que ya empezaron A salir más Este... Pero pues ya obviamente Pues ya por... Por X o por Y Ya no tuve la oportunidad De jugarlos Ahorita Este... Si me encantaría probarlos Me gustaría escucharlos Ustedes Cómo... Cómo ven los nuevos ¿Por qué? Porque... Este... Vaya No tengo como que mucho tiempo disponible Pero... Y así veo que las expectativas Se elevan Y que si lo recomiendan Al 100% Pues por qué no Dale una pequeña oportunidad De una escapada Que tenga ¿No? Pero sí Realmente es un juego Que a mí me fascinó Y te estoy hablando De hace 20 años Reitero ¿No? Quién sabe Quiero creer que Ha seguido la misma línea No sé Pero bueno Esa ha sido mi experiencia Un buen sabor de boca Este... Y de hace un chingo De montones de años No, brother Si es del 1 al 2 No Yo nomás conozco El Blood Money Y este... Para adelante Que son más o menos Como del 2000 y algo Entonces yo No jugamos nosotros Germán Te venía así Acá Imagínate Exacto Exacto Es como los juegos De su papá Es como ¡Vamos! 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 16 más o menos de 16 creo que para adelante los últimos 7 años el último Hitman 2016 muy bien ya también tienes que como el Splinter Cell no me acuerdo si fue la teoría del caos no el Double Legend que tienes un nivel en el cual tienes que asesinar pero que el asesinato ahora además de que pases desapercibido para todos para las cámaras, para la seguridad, para todos además de eso el asesinato parezca un accidente o sea no tiene que ver una evidencia tal cual que se note que el asesinato si fue, valga la redundancia un asesinato que fue demeritado, entonces ese le agrega más como se dice más complejidad al juego pero al mismo tiempo definitivamente armas de juego ni hablamos no si puedes o sea tienes la libertad pero te baja puntos cabrón como voy a hacer o sea que fijo una balacera ahí o que pedo no por ejemplo vas dentro de una casa y una de las herramientas que tienes es veneno para ratas este un charquito y dejar un cable suelto activar la electricidad para cuando pase tu víctima se electrocute pero obviamente tienes que andarla cazando porque si pasa otro güey se electrocuta y ya valió gorro la misión entonces porque es eso es una de las cosas buenas que tiene estos hitman estos nuevos creación de que ya los asesinatos ya no son tan aislados como en el que jugamos o sea en el que jugamos eran un poquito asesinatos más aislados aquí ya no vas a matar en una ópera en una entrevista ¿cómo se llama? el pasaje de modas o ¿cómo se dice? de esto de las chicas de pasarelas unas pasarelas hay un montón de cámaras fotógrafos entonces montones de gente y tienes que pasar desapercibido y salir desapercibido y aparte la seguridad tanto cámaras personajes y todos estos que te dan la opción de disfrazarte de cada uno de ellos entonces si está padre este apartado porque vas jugando con el entorno o sea tienes que ir investigando el entorno para entrar y salir de una manera muy discreta entonces es un juego que la verdad a mí sí me gustó me encontró jugué el 1 jugué el 2 estoy por jugar el 3 la verdad es que el 3 también me imagino que ha de seguir la misma pauta del 1 y el 2 estos son juegos que si vale la pena probar mi querido poder no sé que tenga que opinar al respeto mi querido Cholo que es el el mero mero sabor ranchero de los Hitman eso pensé fíjate me agrada siempre el Cholo tiene unas grandes participaciones bastante buenas muy acertado sí indiscutiblemente pero fíjate que con esos argumentos que nos compartes vaya o sea yo que lo dejé de jugar por putísimo de años me llamó más la atención ese tema de que no solamente es de que tienes que meterse a su casa o bajarlo de la limusina o cazarlo en el helicóptero porque ahí sí tenía que ser como que sniper o sea ya un poquito ya más como un tipo asesino a sueldo pero en ese tema de que ya te tengas que colar y formular una estrategia y hacer ese desmadre sí es algo que la neta sí me llama muchísimo la atención lo cual también le quita puntos para que lo pueda probar porque significa tal cual que necesito tiempo para poderme mezcluir en cada misión cabrón lo cual es de que no mames o sea ya está me está picando mal los huevos por querérlo jugar la neta este quiere decir que entonces mejoraron o sea bueno bajo mi óptica bajo lo que creo lo mejoraron bien cabrón pero bueno a ver que nos puede decir el cholito pues mira perdón perdón si no te contesté Draco pero para empezar yo este primero como conocí Hitman yo lo conocí gracias al Blood Money que ya te lo había comentado que es del 2006 más o menos sí sí te dije 2006 que es este por letbox 360 este yo lo había conocido por la demo porque pues ya sabes que te dan la demostración que te dicen este pues pruébalo no wepa a ver cómo lo está chido ya después lo compras este lo recuerdo perfectamente este este iniciaba como un por ejemplo estabas creo que como en un muelle y tenías que ir a no me acuerdo no me acuerdo pero se iniciamos en un muelle y este tú tienes tú tenías que ir avanzando y avanzando y este por ejemplo este tú tenías que matar a unos contratistas este y estaban como en un en un tipo de este cómo decir negociaciones y tú les tenías que disparar con un sniper lo recuerdo vagamente este lo que sí recuerdo era que este tú pasabas por este por este muelle por dentro de los edificios y tú veías como este por ejemplo estaban haciendo las drogas y eso y era lo que era muy este interesante ¿no? porque tú podías pasar ya dependía si tú este querías este echar balazos que obviamente no es la esencia de por decirlo de de Hitman exacto no es como que digas no pues voy a aventarme a tiros ¿no? pues este exacto exacto creo que hasta te bajaba puntos y matabas este a por ejemplo a civiles te bajaba puntos entonces pues este como yo estaba chavo pues a mí me valía madre si yo disparaba pero pues como te decía yo creo que ese no es como un tipo de esencia de un Hitman entonces este bueno pero regresando al tema de de aquí era que este podías pasar como te dije en sigilo o tanto disparando y obviamente yo escogía yo escogía la segunda opción pero bueno ese fue mi acercamiento con los primeros Hitman ya después mucho después este como en el 2013 salió un este Hitman no me acuerdo creo que es el Absolution creo no sé igual este ahí que me lo confirme el Dragon que él es el experto también este y ese ya no me dio la oportunidad de jugarlo ya este por una vez por un juego 2012 ahí me lo prestaron pero por poco tiempo y la verdad si es un gran juego a lo mejor no le dediqué tanto tiempo como se debía pero pues la verdad ese yo creo que es uno de los Hitmans que si merece la pena que jueguen el Absolution yo te digo el Absolution que es el del 2012 13 más bien no sientes como que ya le hace falta un remake o un remasterizado creo que si tiene un remasterizado ahorita para la bueno para las nuevas generaciones de consolas si si lo tiene habría que checarlo habría que checarlo ya bueno ya para continuando el tema ya está ya bien 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 mi acercamiento fue con The Hitman del 2016 que es como yo creo creo yo creo que es un reboot la verdad no me fijo bien en la historia es un reboot de la de la historia entonces este en este reboot este vuelves a jugar como el Agente 47 y empiezas a hacer tu desmadre y entonces este de lo que me encantó de lo que me encantó de este juego es este lo había mencionado poder o tú no me acuerdo es que aquí ya puedes planificar tus este propias misiones este por ejemplo este te dicen tienes que matar a este wey pero tienes que matarlo con ciertas cosas y entonces tú tienes que ir buscando así un chingo de cosas es por ejemplo que te tienes que infiltrar como este disfrazado de este wey para que puedas conseguir cierta cosa ¿no? entonces este yo creo que es una de la perdón perdón pero esos también son como 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 se puede decir como misiones secundarias o ay como como se puede decir porque tú o sea eres la opción tienes que puedes matarlo como no sé cocinero ¿no? matarlo como cocinero pero tampoco no es a fuerza o sea nada más es como un reto vaya un reto más pues como un reto este sí porque no estás obligado a matarlo así o sea si lo puedes matar como tú quieras pero digamos creo que se le es pero se le llama este creo que son hitos hits hitos algo así se llama este hitos para que bueno como lo mencioné son como puntos extra ajá exacto son los puntos extra que este pues para que te califiquen mejor que este bueno estos nuevos hitman a partir del 1 que es el del 16 hasta el 3 que es este este método de hitos así es como tú decías este que tienes que por ejemplo como lo acabas de decir tienes que matarlo vestido de chef y te desbloquea una nueva cosa nueva y aparte una nueva cosa nueva y aparte este con vestido de cierta manera o disfrazado de cierta manera y con cierta arma y además pasar por ciertas cosas si fíjate que lo que yo jugué ahorita me desbloquearon el recuerdo no era tan específico pero si si mal no recuerdo era de que tenías la elección de decir puedes lo ideal es de que lo mates sigilosamente o aquí si puedes matarlo a distancia o aquí no wey no hagas tanto desmadre como que si te ponían ciertos parámetros para poder cumplir la misión y no recuerdo la sanción específica pero creo que ahí se ve más reflejado un tema de pesos de la paga porque recordemos que al menos en ese en ese en esa entrega de Kidman tenías que exactamente pagaban tenías tú que comprar tus propias armas un mejor flanco tirador mejores armas que el silenciador para la pistola que el silenciador para el franco que un traje que o sea todo eso tenías que tú que comprarlo y adquirirlo para poder cubrir tus misiones chaleco antibalas también para que tuvieras más aguante todo eso pero se ve reflejado más en que en otra cosa en el tema monetario donde donde te pegaba más porque ya te limitaba al poder comprar tus mejoras de todas las armas acá creo que no compras las armas según yo razón de recuerdo ya no verdad Cholo ya le quitaron ese apartado pues bueno depende como lo queramos ver porque este te digo que este método de puntos te ayuda a desbloquear cosas pero creo que en Hitman 3 creo que hay un modo de juego sí espérame a eso voy hay un modo de juego llamado creo que es agente libre o algo así ahorita no recuerdo bien el modo de juego pero creo que te van dando dinero a partir de los contratos que tú vas haciendo y ya te va beneficiando para que tú compres las armas y eso creo que ya hasta los trajes bueno como yo comenté hace rato yo el 3 no lo he jugado el 1 y el 2 no tienen nada de eso por eso te decía bueno exacto este que más este que más la interacción con segundas o terceras personas porque también en ese juego que yo jugué estaba muy cabrón para la época estaba muy cabrón le purchasing con segundas mi y p qué sabe qué v allí Automáticos ya son Sí, o sea, sí Creo que no sé si era en ese juego Tenías también que corroborar que muriera O sea, nada más era de que ya le puse veneno y me voy Si no tenías que corroborar que muriera Que tiene que constarte o algo así ¿No? No, de hecho, te notifica Exacto, te dice, por ejemplo, este güey ya se murió Se murió envenenado Ajá, y ya nomás te tienes que ir a tu lugar de extracción Ese dato como que a lo mejor se me coló Pero sí, sí, como que me vino a la mente No sé de qué juego No, no, no No, no, ya me acordé No, sí, sí te parecía Te empezabas a dar la fuga Y ya te parecía después ahí que sí Que contrato cumplido una mamá Así que ya te daban el dinero Sí, pues la verdad es que es un gran juego Porque sí vale muchísimo la pena probarlo Si no lo han jugado Si ya lo jugaron Pues hay que seguirle dando ¿Y ya ha tenido remakes o no? Sí, de hecho, sí tiene varios remakes Pero son remakes, ok, perfecto Por ejemplo, este... No, o sí, tal vez sí No, tal vez no Pero, así que diga remakes, remakes, remakes Este... Pues sí y no Porque sacaron hasta apenas las remasterizaciones del Blood Money Y el... Uno antes del Blood Money Ya están, está actualmente con alta definición Y creo que... Con el apartado gráfico que tiene ahorita el del... El de... Bueno, el de estos Hitmans a partir de ahora Así es No sé, igual este sería de investigarlo Habría que checarlo Parece que checarlo Y nos hacemos la tarea Porque sí, yo la verdad De esos que dice Cholo No los he visto Yo además me quedo con esos El 1, 2, el 3 Del 16, 18 y 21 Son los únicos que estoy Ya tengo en la parte Si acaso el de Hitman World of Assassination Que salió en el 2022 Es el más reciente Pero no sé si sea el mismo estilo de Hitman No sé si ustedes lo tengan por ahí Sería de comprobarlo Habría que comprobarlo Bueno, pues bueno ¿Cuándo hay que estar la película? Hay dos... Hay dos películas Una está buena y la otra no tanto Ok, perfecto Pero si quieres... ¿Y tiene que ver con...? Si quieres, de esas hablamos después Para que la tengan... Me gustaría porque está chida La comparación de las dos películas ¿Les parece? Pues vamos a despedirnos chavos Porque ya tenemos el tiempo encima Pues bien, este fue el Rincón del Gamer Esto fue Hidracon Bueno, yo soy Hidracon Estuvo conmigo Poder Latino Gracias Poder Pues bueno banda Gracias por llegar a este momento Estos minutitos finales De lo que es su... 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 Episodio favorito de YouTube De lo que es el Rincón del Gamer Yo soy Poder Latino Y si te agradó todo lo que hacemos Pues simple y sencillamente Esto es lo que nos va a decir El hombrecito de acá Y si no, simple y sencillamente El Cholo los va a mandar Ah, no, no es cierto No es cierto Yo los mando No necesito Tengo necesidad de mandar Alguien más, cabrones Váyanse mucho A mandar todo su hate Al correo Cállaselos Y correo a tuscrimitas.com Nos vemos a la siguiente Dale pues tú Con nosotros también El Cholito666 Gracias Cholo Pues muchísimas gracias a ti Y al fin poder hablar De un tema que... Ah, no es cierto Que sí me interesó Nada, no es cierto Pero estuvo interesante Hablar de este hit De los hitman Pero bueno, Cholo Vamos a hacer un trabajo Y necesidad tú y yo Por favor, ¿sí? Ya, ya, ya Continuamos Por supuesto Dale pues Recuerda suscribirte Darle like Activar la campanita Notificaciones Para ver más videos como este Y no nos dé lag A la hora de jugar Yo soy Dracón Y nos vemos a la próxima Sin antes decirte Felices Felices Juegos Bye bye Y recuerda Suscribirte Darle like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos Hasta la próxima Y felices Juegos Y activar la campanita